este es una nevera exhibidora de una tienda me llaman porque no está encendiendo vamos a mostrar el siguiente procedimiento vamos a medir continuidad ubicamos la pinza aportión perimétrica en continuidad y vamos a probar y aquí vamos a hacer lo siguiente ubicamos el breque se baja para que no pase la energía ya sabemos que no hay energía hacia el equipo entonces vamos a medir ahora la continuidad lo primero que tenemos que hacer es medir la fuente nos vamos a voltar y vamos a medir aquí si hay 110 voltios subimos y aquí tenemos 120 voltios 119 estamos bien ahora lo bajamos y vamos a medir continuidad a los cables este cable que va hacia el equipo de frío tomamos una de las puntas y lo ubicamos acá ya con el breque hacia abajo tomamos una de las puntas y lo ubicamos acá ya con el breque hacia abajo ahí me dice que está bien entonces tomamos esta punta de aquí con el breque hacia abajo y estamos midiendo lo que estamos haciendo es midiendo los cables a ver si los cables están partidos o no aquí me muestra que hay continuidad ahora nos ubicamos en el en la otra punta aquí en el toma porque es que aquí estamos haciendo la instalación con un breque como protección nos ubicamos aquí este es el neutro siempre se debe proteger en la línea o la fase aquí tenemos el neutro y nos vamos hacia la otra punta del cable entonces ya descartamos que el cable está en buenas condiciones bueno el procedimiento a seguir ahora es el control de frío que vamos a hacer vamos a desarmar el control de frío en este caso aquí no, él lleva un tornillo ya se le quitó desarmamos sacamos el control de frío hacia acá este es un termostato es un elemento electromecánico él se activa y se desactiva por el frío como podemos ver esta es la punta del termostato que se llama bulbo aquí en esta punta tiene refrigerante el mismo refrigerante que usa el compresor esto es para activar y desactivar el compresor como podemos mirar este es el que le estaba mostrando va hacia la parte superior se ubica en la parte más cerca donde está el frío o por donde pasa el frío si lo más cerca en este caso aquí se ubica lo más cerca estas son sus conexiones que vamos a hacer ahora lo vamos a ubicar directo para descartar si es este control de frío que está dañado bueno vamos a hacer lo siguiente ya fuera de cámara lo que hicimos fue de raspar acá esto se llama termoencogible entonces lo raspamos y lo vamos a ubicar lo vamos a poner directo ahí está directo vamos a alzar ya lo sacamos de el control de frío lo que hacemos es que dejamos la conexión en estado en circuito cerrado ahora ahora vamos a subir el brake y descartamos si es el control de frío o no ahí acabo de encender en este caso fue el control de frío hay que reemplazarlo en caso que no sea este aparato tenemos que medir las conexiones del compresor que están aquí medir el condensador pero bueno gracias a Dios encontramos enseguida el daño aquí nos está funcionando perfectamente miramos que se ponga caliente está un poco frío ya están los conductos sudando ya no está funcionando está trabajando en perfectas condiciones ya aquí le dimos solución el problema como pudieron ver era el control de frío ya está trabajando en últimas condiciones si te gusta el video te invito a que me regales un like te invito a suscribirte a mi canal